Ven y con tu ser, áganle tus hijos, Dios te bendiga en tu corazón, hoy en tu corazón, hoy en tu corazón, hoy en tu corazón, hoy en tu corazón, tu nombre tan fruno, la manera de viajar, mi corazón. Ya le he dicho, para que venga, para que venga, para que venga. Para que venga. Paestro, como está usted? Querido profesor, como está? Bueno, por favor, un aplauso fuerte para el señor Rafael Amaranto. La señora primera, gracias por su visita maestra. Claro que sí, gracias maestro Rafael Amaranto por su visita aquí en la Peña Las López. Nosotros siempre orgullosos de tener una eminencia en lo que se refiere al instrumento de la guitarra. Y gracias también por los acompañamientos que ha hecho muchos artistas, empezando por la señora Lucha Reyes. Claro, el maestro, también al maestro Luis Amaranto Morales y el dúo en Arequipa, los hermanos Dávalos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se merece un fuerte y emotivo aplauso. Directamente de la manteña, Las López. Bueno, siempre con esa gran sorpresa, sorpresa que siempre nos dan cada viernes aquí, cada viernes a partir de las 8 de la noche, que estamos nosotros brindándole lo mejor de nuestra cartelera nacional aquí en la Peña Las López. Adela Echabuca los reciben con los brazos abiertos a cada uno de los amigos. Vamos a continuar con otro tema musical. ¡Vamos! 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 En este instante es la pa' cuantina y el terno de pelo Hoy que lo acercan de amor, hoy que lo compren de mi mal Esa niña hermosa que con tus caricias la dicha de conseguir No seas malita, ven y me besino Vivo en este instante, la pa' cuantina y el terno de pelo Hoy que lo acercan de amor, hoy que lo compren de mi mal Esa niña hermosa que con tus caricias la dicha de conseguir No seas malita, ven y me besino También recién ha llegado, Freddy Morante del Perú Recién llegadito de las Españas Pero tenemos un gran señor acá, que él sí está acá en Lima A quien yo quiero que le brinden un fuerte aplauso A don Rafael Amaranto del Perú Un gran guitarrista, tremendo compositor Pero mejor amigo, un gran compañero Pero no aprista, compañero de arte Y bueno, muy grandes amigos Tenemos la presencia del doctor Robinson González De Manuelito Hernández Y aquí está para la televisión austríaca A Kenneth, cariñoso, cariñoso saludo para ti Kenneth Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso A nuestro embajador de la cultura criolla Jorge Luis Casas del Perú Un fuerte aplauso Adelina Adelina Jóvenes, adultos y ya un poquito títos Para todas las generaciones Nuestra música criolla sigue vigente ¿Por qué? Porque muchos dicen La música criolla está muriendo Porque ya no hay nuevos compositores No hay nuevas canciones No hay nuevos cantantes No hay músicos Eso es mentira Los que estamos aquí Podemos dar fe Porque aquí hay diferentes generaciones Diferentes generaciones Que gustan de nuestra música Así que, bueno Solamente, pues Esperar que Contemos el apoyo de todos ustedes Y para Dar a conocer Un poquito nomás Una pruebita nomás Una pruebita De ese Pisco Sour Vamos a invitar A una de las artistas Que está en este Maravilloso trabajo musical Patti Wong El aplauso fuerte para Patti Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están, amigos? Bien Qué bien, qué bien Pero ese bien Lo oigo medio raro ¿Cómo están, por favor? Dígame con ganas Así, así Ahora sí parece que hay caballeros Quiero pedir un fuerte aplauso Para sus hermanitas López Muy bien Qué puedo decir Una estrella se ha caído del cielo Esta noche Con su presencia Para mí es un alto honor Estar frente a usted Rafael Amaranto del Perú Rafael Amaranto del Perú ¡Aplausos para él, por favor! Eso es Bueno, este temita Que voy a regalar A todos ustedes En forma muy especial Para usted Señor Maestro El tema lleva por título Es un tema nuevo Vamos a ver cómo sigue ¿Un imposible? ¿Puede ser? En este tema Uno de los grandes músicos Me acompañaron en este tema Alfonsito A quien pido un fuerte aplauso Por favor Que le den el disco también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el micro? Quiquito Con mucho cariño Muy Dos menores Muy imposible Que se me hizo realidad Aunque tú quieras Olvidarte Aunque tú quieras Tu recorrerme Ahí se quedan Mis caricias contigo Ahí se quedan Mis besos también Aunque tú tengas Otros amores Aunque tú tengas Un nuevo querer Ahí se quedan Ahí se quedan Mis besos contigo Ahí se quedan Mis caricias también Por eso buscas Un imposible Por eso lloras Mi acercia De algo que tú quieras Mis caricias Mis caricias En la cocina En la cocina Por eso buscas Aunque tú quieras Olvidarte No lo consigues Tía tres días Porque tú llevas En tu alma Mis recuerdos Y mis caricias También Compositor Compositor En tu alma Mi recuerdo Porque tú llevas Porque tú llevas Mis caricias También Aunque tú En tu alma Mis recuerdos Mis caricias Mis caricias También Por eso buscas Un imposible Por eso lloras Día tres días Día tres días Día tres días Que tú fijas Mis caricias Tu alma Tu alma En la cocina Por eso buscas Un imposible Por eso lloras Día tres días Día tres días Y aunque tú fijas Mis caricias Tu alma Así que En la bonita Tu alma Sigue ¿Cómo seguirá el alma? ¿Qué dicen ustedes Cuando uno ama? Siendo Mía ¡Muchas gracias! Muchas gracias Esos aplausos Es el alimento El artista Como dice Jorge Lijazo ¿Cuál es tu palabra Jorge? Este pechito Este pechito Dice Está cantando La pequeña Super poderosa Oye no te pese Conmigo Porque tú también Eres pequeño Acaba de hacer Su ingreso Pablo de Costamar Travenes Ahí hay Pablito Aplausos Para mi amigo Mi jersey Pablito Corazón en condominio Para todos esos caballeros Que a veces dicen Y después nos dan Cada sorpresa ¡Ay, ay, ay! ¡Orgelí Jazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que sufran esos corazones ¡Oh, no, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para el amor de mi vida Me has dicho que yo soy Un corazón en condominio Me has dicho que yo soy Un hombre muy bono Tú no comprendes Tú no comprendes Y así no soy fe Y así quiero seguir Yo contigo, vos y morir Así quiero vivir ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Para mí ¿Qué más puedo pedir? Si todo lo puedo sentir Amores y placeres Amores y mujeres ¿Qué más puedo pedir? Si así yo soy feliz Contigo o sentir Así quiero vivir ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? A la vida para mí ¿Qué más puedo pedir? Si está con el compositor Con su crema Y todo me querés Aquí en las hermanitas López Cantando Fatty Boom Me has dicho que yo soy Un corazón en condominio Me has dicho que yo soy Un hombre muy bono Pero tú no comprendes Pero tú no comprendes Y así yo soy feliz Y así quiero vivir Y así quiero vivir Contigo o sentir Así quiero seguir ¿Qué más puedo pedir? A la vida para mí ¿Qué más puedo pedir? Si todo lo conseguí Amores y placeres Amores y mujeres ¿Qué más puedo pedir? Si así yo soy feliz Contigo o sentir Así quiero vivir Todos hablarán Y criticarán Y yo les diré Dejen de hipocresías Todos hablarán Y criticarán Y yo les diré No más hipocresías ¿Qué más puedo pedir? A la vida ¿Qué más puedo pedir? Todos hablarán Y Muchas gracias Un beso para todos ustedes Gracias, muchas gracias Valses Guainos Y boleros Aplausos fuertes Para el doctor Robinson González Muchas gracias En primer lugar Tenemos que agradecer La La acogida Que nos da Viernes a viernes A esta casa Nos dan Las hermanas López Muchas gracias Adela Chavita Muchas gracias En segundo lugar No se trata De ser repetitivo Sino que cada uno Es una individualidad Yo tengo que Reconocer Primero agradecer Aquí Alfonso Que cuando ha estado Cantando los temas Ha estado Mencionando Ha estado Mencionando El nombre De los compositores Así debe de ser Y aquí tenemos No solo Un excelente Intérprete De la guitarra Un maestro De maestros De la guitarra Como es el maestro Rafael Amaranto Sino también Un compositor Un fuerte aplauso Para él Y la verdad El día viernes Le vamos a presentar Esta Esta obra Este viernes Tenemos ya La aceptación De varios compositores Porque Los que somos Compositores Vamos Aprendiendo Bebiendo De las obras De los demás Compositores De los que nos Antecedieron Tengo la suerte De todavía Están con nosotros Hugo Almanza Durán Lucho Cruz Núñez Iván Abanto Fernando Rentería Raúl Valdivia Y otros más Que Gracias a Dios Han aceptado La invitación Y van a estar Ese día Porque Generalmente Se cantan Las canciones Pero no se mencionan A los compositores Y eso Está mal No solo sucede aquí Pero no porque Sucede en todas partes Del mundo Debemos de aceptarlo Antes creían Por ejemplo Que Mujeres Divinas Era de Vicente Fernández Porque él es el que Canta esa canción Pero sin embargo Es un compositor Martín Urieta Martín Urieta Es el compositor De esta canción Que es muy famosa En México Y en el mundo Bueno pues Voy a brindarles Una composición Mía Que se titula Que estamos viviendo Tú y yo Esto va dedicado A todas las damas Que tienen una memoria Extraordinaria Las damas Que nunca olvidan Pero que a veces Eso genera Estos problemitas Que dice la canción Que estamos viviendo Tú y yo Que estamos viviendo Acá es un engaño Acá es una quimera Que estamos viviendo Tú y yo Que estamos viviendo Acá es un engaño Acá es una quimera Yo no quiero Un invierno Yo no quiero Un otoño Lo que quiero Para nuestro amor Es primavera Yo no quiero Un invierno Yo no quiero Un otoño Lo que quiero Para nuestro amor Es primavera Olvidemos Los malos momentos Y dejemos Los malos recuerdos Y vivamos Y vivamos De aquí en adelante Muy felices Muy felices Los dos Olvidemos Los malos momentos Y dejemos Los malos recuerdos Y vivamos De aquí en adelante Muy felices Muy felices Muy felices Muy felices Los dos Muchas gracias Que estamos viviendo Tú y yo Que estamos viviendo Que estamos viviendo Acá es un engaño Acá es una quimera Que estamos viviendo Tú y yo Que estamos viviendo Acá es un engaño Acá es una quimera Yo no quiero Un otoño Yo no quiero Un invierno Lo que quiero Para nuestro amor Es primavera Yo no quiero Un invierno Yo no quiero Un otoño Lo que quiero Para nuestro amor Es primavera Olvidemos Olvidemos Los malos momentos Y dejemos Los malos recuerdos Y vivamos De aquí en adelante Muy felices Muy felices Los dos Yo no quiero Yo no quiero Un otoño Yo no quiero Un invierno Lo que quiero Para nuestro amor Es primavera Yo no quiero Un otoño Yo no quiero Un invierno Lo que quiero Para nuestro amor Es primavera Es primavera El doctor César Miró A ver si ustedes recuerdan ¿Son? Todos vuelven A la tierra En que nacieron Al embrujo Incomparable De su sol Todos vuelven Al rincón Donde vivieron Donde acaso Floreció Más de un amor Bajo el árbol Solitario Del silencio Cuántas veces Nos ponemos A soñar Todos vuelven Por la ruta Del recuerdo Pero el tiempo Del amor No vuelve más El aire Que trae En sus manos A ver lo digo La flor Del pasado Su aroma De ayer No se dice Muy Pero al oído Su canto Aprendido El atardecer Nos dice Con voz Misteriosa De narco Y de rosa De luna Y de miel Que santo El amor Triste es la ausencia Que deja El ayer A ver más fuerte Que santo El amor Que triste es La ausencia Que deja El ayer Que vive el Perú Que vive el Perú Que vivan las provincias del Perú Que vivan nuestra música criolla Aplausen 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 Que santo Que santo Aplausen 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 No No Bueno La verdad Que Uno se Uno se Uno se Uno se Uno se Uno se emociona Cantar pues Eh Con la presencia De una eminencia En la música En la música Peruana En la música Para mí Para mí el mejor El mejor De los músicos Que ha Producido el Perú Para el mundo Con un sentimiento Con un sentimiento Para tocar la guitarra Único Don Rafael Amaranto Definitivamente El aplauso Del respetable Aplausen Es 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 indiscutible Todo Toda una institución En nuestra música Peruana Gracias Don Rafito Usted sabe que Se le quiere Se le quiere Así Usted está aquí En el En el pechito No solamente En este pechito Sino en el pechito De todos los peruanos De todos los peruanos Aplausos 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 Ahí tengo Colgado en Youtube Un tonderazazazazo Que canté Pues ahí Acompañado por Don Rafito Uy 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 Eso Eso Tiene bastante Jugo de algarrobo Uy Bendito No No Eso Eso Está Pero Eso Está Pero Ya No Ya Bueno A ver Facilito Ahora Un poquito Ahí 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 se Facilita A ver Levanten la mano Los provincianos Aquí El burro Por delante Yo levanto Primerito Porque yo soy Despiura No porque sea burro Sino porque soy Despiura Por eso me levanto Primerito Acoche Bueno A ver De donde De donde De donde Yo despiura ¿Quién es? Trujillo El aplauso fuerte Para Trujillo ¿Por ahí? De la Lema Ah De Timonta Nosotros los Pineros decimos De la Lema Arequipa 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 El aplauso fuerte Para Arequipa Aplauden 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 El nacionalismo Pues es Es fuerte Muy bonito Muy bonito A ver Para ustedes Las locas ilusiones Me sacaron De mi pueblo Abandoné mi casa Para ver Para cambiar Como recuerdo El día Feliz De mi partida Sin reparar En nada De mi tierra Me alejé Recuerdo Que mi madre Muy triste Y solo Santo Decíame Hijo mío Que dame Mi bendición Ahora Que conozco La ciudad De mi adorado Suedio Y veo Realizada La ambición De mi querer Porque Es cuando El desengaño Esta vida Me entristece Añuelo Con dolor Y dulce amar Luché Como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando El anhelo De vivir Con todo El esplendor En medio De esta dicha Me acormenta La nostalgia El pueblo En que dejé Mi corazón Mi corazón Ay, bendito Ajá Así, venezolano El hombre Ha venido De Venezuela Recordando Su tierra Él no ha olvidado Sus raíces Ajá Claro Así Toma Toma Como recuerdo Realizada La ambición De mi querer Porque Es cuando El desengaño Esta vida Me entristece Añuelo Con dolor Y dulce amar Luché Como varón Para vencer Y pude conseguirlo Alcanzando El anhelo De vivir Con todo En el sol del flor En medio De esta dicha Me atormenta La nostalgia El pueblo En que dejé Mi corazón Mi corazón ¡Ay! ¡Ay! Salud, salud Ay, bendito No hay demora No hay demora Si no hay demora Gracias 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 Me está muy agradecido A ver Arriba Caballo Blanco Vamos a ver Suelto Llora Como si tu chola Te cacheteara Paisano Así como cuando Te cachetea Llora, llora, llora Así 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 Con sentimientos Profundos Profundos Palmas arriba Paso Estamos De las López Adelita Y Chava Más nada Ajá Donde se come Se come Su rico Frejón Con su sábana Esa sábana Parece En estos timos Ya parece De redón Palmas arriba Vamos a ver Arriba Caballo Blanco Arriba Caballo Blanco Arriba Caballo Blanco Sácame En este arena Que yo tengo desafío Que yo tengo desafío Que yo tengo desafío En noche de carnaval Que yo tengo desafío En noche de carnaval Arriba Caballo Blanco Arriba Caballo Blanco Los acabeles De arriba Caballo Blanco Que yo tengo desafío Que yo tengo desafío Que yo tengo desafío Que yo tengo desafío En noche de carnaval Que yo tengo desafío En noche de carnaval las palmas, a ver mi sombrero va a volar boca arriba boca abajo mi pañuelo va diciendo tanto amor pues tanto abajo mi sombrero va a volar boca arriba, abajo abajo el pañuelo va diciendo la mujer cuesta atrás pero nos gusta que cuesta atrás, las palmas, arriba arriba, arriba, arriba ay, no, no, no así, así, así así ahora me voy a quedar solamente con Alfonso Pumán y de la percusión a ver, a ver a ver recién llegadito del Ecuador ajá Alfonso Pumán tremendo músico compositor y cantor o sea se la lleva toda se la lleva toda el hombre el aplauso fuerte para Alfonso Pumán alfonso Pumán el baén ay 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 ¡Aplausos! ¡Bueno, Alfonso! ¡Palmas arriba! Le pegas al cajón como si fueras tu suegra. Ajá. ¡Vá, Golfoncito! Ajá. Así, así. Duro con ella, duro, duro. ¡Ay, bendito! No te emociones, no te emociones. ¡Ajá! ¡Ajá! Ya fue. Arriba, caballola, arriba, caballola, arriba, caballola, sátame de este alinar. Que yo tengo un desafío, que yo tengo un desafío, yo tengo un desafío en noches de carnaval. Que yo tengo un desafío en noches de carnaval. A ver, las palmas están. ¿Dónde la naranja madura, la polima, en el suelo? La naranja madura, la polima, en el suelo. Mi sombrero va volando, boca arriba, boca abajo. Mi pañuelo va diciendo, tanto amor no está a trabajo. Mi sombrero va volando, boca arriba, boca abajo. Mi pañuelo va diciendo. ¡Ajá! Ya me puedo ir. ¡Ya me puedo ir! ¡Ya me puedo ir acostumbrado al cariñito de cada uno de ustedes! ¿Cómo suena el aplauso para este pechito? Ese es el aplauso para este pechito y el aplauso para estos pechazos. El más delgadito del grupo. ¿Ustedes me quieren seguir escuchando? ¡Sí! Por si acaso he traído mi CD Y si me quieren seguir viendo También he traído mi CD ¡Alcánzame, alcánzame, sobrino! ¡Alcánzame, sobrino! ¡Ajá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Miren ustedes! Este es el CD El CD nuevecito, el reciencito ¡Ajá! CD donde están, pues, 18 canciones De las que hemos cantado esta noche Y este otro CD Pues que tiene una característica muy especial Porque como norteño que soy He recopilado varias marineras Ahora la marinera norteña Tiene mucho auge en el Perú y en el mundo Pero aquí la característica de este CD Es que es marineras cantadas No es con banda, solamente es cantadas Y está la marinera, pues, que estoy llevando Al Festival Internacional Punta del Este En noviembre, Dios mediante Porque soy el representante de Perú En el Festival Internacional de la Canción Punta del Este En noviembre Estoy viendo Defendiendo una marinera norteña Y aquí está Así que ya saben Quienes quieran llevar su recuadito Ahí están los CDs Sobrino ¿No? Sí, sí, sí Baratito nomás Y yo personalmente les voy a firmar Este trabajo musical Con mucho cariño ¡Mierda, buena, buena! ¿Lo saben? Viernes 4 de octubre Estamos también presentando El disco doble A una extraordinaria Intérprete de nuestra música peruana Que, pues, esto ¿Todo bien? ¿Allá? ¿Allá? Igualito, igualito Una extraordinaria Intérprete de nuestra música Perdón, dos extraordinarias Intérpretes, así Ajá Las hermanas Adela Y Chabuca Las hermanitas López Aquí con nosotros Atención Un ratito, por favor Buenas noches Bienvenidos a nuestra casa La Casa de Historia de la López Bueno, vamos Haciéndole honor Al maestro Rafael Amaranto Vamos a hacer un balsecito Que lo tenemos En nuestro CD Y ahora también Vamos a pasar A vender nuestro CD Si quieren verlo Miren bien Que lo vayamos Para todos Para todos Para todos Ya Perdóname, perdóname El maestro Perdóname, perdóname Y yo mentí ¿Alguna vez? Perdón, si no te supe comprender. Rogando a Dios imploro comprensión, porque no supo amar mi corazón. Perdóname, si alguna vez de ti me enamoré, con la obsesión la que nubló mi corazón. Perdóname, si alguna vez de ti me enamoré, con la obsesión la que nubló mi corazón. Nunca pude comprender si te quería, nunca pude imaginar si era mentira. Por eso me equivoqué, en vano me enamoré, ya no te quiero y aunque no me amé, perdóname. Por eso me equivoqué, en vano me enamoré, ya no te quiero y aunque no me amé, perdóname. Entonces, yo creo que eso肯 de ti te quería, nunca pude mostrarlo. Si te creía, nunca pude imaginar si era mentira, por eso me equivoqué, en vano me enamoré, ya no te quiero y aunque no me hagas, perdóname. Y aunque no me hagas, perdóname. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Padezco el recuerdo complejo que acosa mi mente, saber que te quiero, que soy indulgente, me va poco a poco cuidando la vida. Recuerdo las horas felices que con tu cariño dormí en tus brazos, cual si fuera un niño, y nunca pensé que me traicionaría. Pero si me traicioné, me lo exige el corazón, quererte siempre, porque sabes que sin falta moriré en desolación, porque sabes que sin falta moriré en desolación. No, 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 no. No, 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 no. Es el recuerdo complejo que acosa mi mente. Saben que te quiero, que soy indulgente. Me va poco a poco quitando la vida. Recuerdo las horas felices que con tu cariño dormí en tus brazos por siempre un niño. Y nunca pensé que me traicionaría. Pero así me padezco de maldición. Me lo exige mi corazón quererte siempre porque sabes que si falta moriré en desolación. Porque sabes que si falta moriré en desolación. Oye, no va a poner trito para que voy a cantar. Con tus senos suales daros. Podrás hacer de mí quizá lo que tú quieras. Dejarme sin aliento, mirando, mirando las estrellas Podrás hacer de mí, quizás, lo que tú quieras Llenar con poesía, mis locas fantasías Podrás hacer de mí, quizás, lo que tú quieras Adormecer mi mente, mi fuerza y mi sentido Lograrse apoderarte de mi amor y sentimiento No sé si estoy pecando, pero no, no me arrepiento Ya no tengo remedio, soy feliz con tus mentiras Soy feliz con tus mentiras, soy feliz con tus mentiras Adormecer mi mente, lo que tú quieras Lograrse apoderarte de mi amor y sentimiento No sé si estoy pecando, pero no, no me arrepiento Ya no tengo remedio, soy feliz con tus mentiras Soy feliz con tus mentiras, haz de mí lo que tú quieras ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, vamos a despedirnos No hay por qué estar triste ni tampoco ¿Por qué llorar? Cuantos emprendimos el camino Y si nos confundimos No hay nadie que envuelva Juntos emprendimos el camino Y si nos confundimos No hay nadie que envuelva Mañana venderá un nuevo amanecer Nuestra historia será Solo un triste recuerdo El llanto de hoy Y si sonrisa se hará Y me olvidará Mañana No hay nadie que envuelva por todas esas cosas pasadas que hoy al recordarlas me hacen daño perdóname, perdóname, perdóname por esta inmune madre de mi cabello que hizo comportarme como un niño y huiré de ti desesperadamente perdóname, 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 perdóname por no saberte conocer a plenitud perdóname, perdóname, perdóname si en el silencio de mi triste soledad perdóname, 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 perdóname perdóname, perdóname perdóname, perdóname muchas gracias, vamos a presentar muchas graciasoro Muchas gracias. ¿Qué significa para ustedes, como jóvenes, el que todavía se respira el criollismo aquí en el corazón del INSEE? Para mí, o sea, el estudio de la Escuela Nacional de Colqués, José María Arguedas, y para mí es un orgullo poder estar acá, en primer lugar, en la Peñera López. Los libros te pueden decir una cosa, pero vivirlo es algo totalmente diferente. Los libros te pueden decir una cosa, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. Los libros te pueden decir una cosa, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. Los libros te pueden decir una cosa, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. El plato bandera, los riquísimos frijoles de Doña Chava, con su sábana encima, con su edredón de dos plazas. Siéntate por acá, por favor. ¡Muy bien! 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 ¡Ahí,iger! ¡Muy bien! ¡Muy bien, may, may. ¡Ashi! Cachetelo Cajón peruano De nosotros Suena de esa manera y se va a poner negro A que sea puñete por lo negro ¡Véngale! Y las palmas Que se escuche las palmas ¡Véngale! Bien negro Claro que sí ¡Qué rico! ¡Mésele, mésele, mésele! ¡Jéfe! A ver Que se escuche Todos los chupan, todos comen Y me chan a tu pa' mí Por eso es que no me llaman Pajaros de sube Todos los chupan, todos comen Y me chan a tu pa' mí Por eso es que no me llaman Pajaros de sube ¡Más! 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 Ella se la fue, ella se la fue, ella se la fue Ella se la fue, ella se la fue, ella se la fue 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 Yo nací en una tierra lejana Pero llevo en mis venas el sol Qué glorioso alumbró la mañana a esa tierra que mis ojos miró Yo nací en una tierra, yo nací en una tierra que mis ojos miró Yo nací en una tierra, yo nací en una tierra que mis ojos miró Por eso al escuchar la marinera el bal, la guitarra el cajón Siento como una voz que me grita Perú dentro de mi corazón Este bal, este bal que chiquito ha nacido Es la victoria de la virtud y ponerle por nombre querido Soy peruano, soy peruano que viva el Perú Y ponerle por nombre querido Soy peruano, soy peruano que viva el Perú Por eso al escuchar la marinera el bal, la marina el bal, la marina el bal, la marina el bal La guitarra y el cantón Siento como una voz que me grita serú dentro del corazón Este bar en mi pecho nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle pulmón requerido Soy peruano, que vivan en Perú Y ponerle pulmón requerido Soy peruano, que vivan en Perú Y que vivan en Perú Un aplauso para ver este hermoso Perú Porque ya está mostrando la canción ¡Vámonos! 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 Un marcecito criollo Un marco chaco Yo a lo feo, yo a lo feo, yo a lo feo Dibujas, figuras, diálenos en un par Vivan separados, mientras que en el alma Hay un mundo de ser Dios y al final se va Vivan separados, mientras que en el alma Hay un mundo de ser Dios y al final se va ¡Cállate con la punta, con la punta! ¡Cállate con la punta, sin lugar, que se va a acabar! ¡Ahora brinda fuerte con tu caracuta! ¡Y si de si hay algo más lindo, no hay! ¡Cállate con la punta, sin lugar, que se va a acabar! ¡Ahora brinda fuerte con tu caracuta! ¡Y si de si hay algo más lindo, no hay! Música Vocesitos criollos, grandes y cortados Zambos, guaragüeros, soledores y gozas Tengo tan figuras y alegres con paz Iban separados, mientras que el alma Hay mucho deseos de acercarse y dar Iban separados, mientras que el alma Hay mucho deseos de acercarse y dar Dale con la puerta, muestra su aburrido Y eso va a acabar, ahora prieta fuerte por tu carabunda Dime es que hay algo más lindo que un bar Para que una punta tarde con un rato Puede la fundura que se va a acabar Ahora puerta fuerte con tu cara punta Dime es que hay algo más lindo que un bar ¡Cumpa no, mamá! ¡Echale canicha al chancho! ¿Qué quiere decir? ¡Sale un compadre! ¡Que traiga más chico para seguir tocando! ¡Cumpa no, mamá! ¡Echale canicha al chancho! 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 ¡Que traiga más chico para seguir tocando! ¡Echale canicha al chancho! ¡Echale canicha al chancho! ¡Que traiga más chico para seguir tocando! Y en las noches de invierno Cuando no encuentres calor Te acordarás de mí Cuando mires la playa Y en el campo la hierba Mi verdad es color Y el esfuerzo dolido De un poeta amoroso Y en el llanto de un niño Encontrarás calor Te seguiré esperando Con mi pena escumida Con el alma partida De no tener tu amor Y al final de la vida Donde empieza la muerte Yo seguiré pensando Que te acuerdas de mí Y al final de la vida Donde empieza la muerte Yo seguiré pensando Que te acuerdas de mí Que te acuerdas de mí Y al final de la vida Y al final de la vida Y al final de la vida El señor Juan Mos Nuestra invitiva waltz Ya acordará conmigo El señor Juan Mos Ya acordará conmigo Cuando de ti me aleje Vas a sufrir Cuando sientas mi ausencia Y ya no enteras El calor que yo te daba Cuando veas que me vaya Porque así lo quieres tú Cuanto lo siento Que al partir te quedes triste Y la risa que tuviste Se te ahogue con llanto Mírame Yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste De mi vida en gran amor Pídeme Pídeme a Que me vaya Que me quede Y olvide Que hace unos momentos Yo me quise ir Pídeme Pídeme a Que me vaya Que me quede Y olvide Que hace unos momentos Yo me quise ir Y... 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 Cuando todo era obsesiones, mil andenos de ternura y el recuerdo de un eterno fuere de sí. Hoy comprendo que esas olas se han dado. Que si no tiene revestir las apariencias, que eran cuentos que los almas se curaron. Toma el rumbo del olvido, sin abrigo y sin amor, no volvemos al destino. Es un esnobre, comprendemos que hay errores que son fielos. Meditemos al curar nuestros ofendos antes de decir que como nunca te derré. Meditemos al curar nuestros ofendos antes de decir que como nunca te querré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Yo no quiero saber el ángel. Yo quiero saber, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo se salió? ¿No te veas? Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Sonolienta, juventud, recapacita. La dulzura de esperanza de vivir. El amor es lo más grande y más sublime. Es la fuerza que genera el existir. Yo había amado con anhelos muy sinceros. Figurándome otro tanto para mí. El error ha sido caro. El error ha sido bien. Y hoy te busco del porqué que te recibe. ¡Ay, cobredo que esas obras! Que es inútil revestir los apariencias. ¡Ay, cobredo que esas olvas se teva! Toma rumbo del olvido, sin abrigo y sin amor Cuando culpemos al destino, eso no es nombre Comprendamos que hay errores que son fielos Meditemos al curar nuestros afectos Antes de decir, te quiero como nunca, te querré Meditemos al curar nuestros afectos Antes de decir, te quiero como nunca Te querré ¡Bravo, bravo! Ahí está Un poco de un subú ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí Muy bien